A que no te la sabes. ¿No sabías que el Vasco Aguirre va a llegar por Duilio Davino? Pues está más cantado que las mañanitas. O sea, el Vasco es compadre de la bomba, de este jerarca que lleva un año ahí vendiendo humo. Bueno, pues dijo, no, pues yo escucho que respaldan al Jimmy, pero ¿quién respaldó al que lo respalda? Entonces la evaluación se va a hacer después de Copa América hasta donde se llegue, hasta donde tope. Pero se va a replantear sobre todo la dirección de selecciones nacionales porque Davino ha salido desacertadamente a decir que la Copa América es un proceso, diría la Volpín, que es una catapulta, que es para medir las jerarquías, las capacidades de cara a 2026. Entonces se desechó a este torneo internacional que se quería volver como si fuera un Kleenex. Entonces esto no gustó de puertas adentro, como no gustó tampoco que Davino apareciera ahí en podcast con la esposa de Andrés Guardado cuando es güey. O sea, sí está bien, nadie nos quita un tiempo importantísimo que te vayas a platicar a tomar un café para hablar de fútbol. Pero tú, güey, eres directivo de la selección, hay cosas prudentes e imprudentes. Entonces se le están sumando cositas a un tibio de Julio Davino que en Monterrey también salió con sensaciones estas de que pudo haber hecho más con la materia prima y la inversión que tenía. Davino, pues sí, un jugador de selección nacional, el 98 con un autogol, ahí con Corea, que acá pues me lo deja mal parado. Y así que me digas qué temple, qué carácter, qué tipo tan indispensable, ¿no? Pues no. Entonces quieren eso, quieren sangre, quieren liderazgo. El vasco ya dijo, yo no voy a llegar a asesorar al Jimmy porque le están buscando el puesto. Es como director de cafetería, no, este, de recursos humanos, de cosas sin importancia, no. Ah, pues director de selecciones nacionales, ¿qué te parece? Manager general, a ver, denle un gafete de algo al pinche vasco porque de que va a estar, va a estar. Es capricho de la bomba. Y el blanco ahorita está en Davino. Ya después de que llegue el vasco y a ver si se queda el Jimmy o traen a Yardine o Almada, ya será pues meramente de la nueva estructura, ¿no? Ves que aquí son cada tres semanas y te venden reestructuras permanentes y procesos y cambios generacionales. Le dieron en la madre con meterle la palabra cambio generacional a esta selección. Solamente fue depurar, ponerle tacha a las vacas sagradas, a las que te envenenan la manzana, a la que te la pudren como el Chucky tirando mierda para arriba, escupiando para arriba diciendo que el Jimmy no sabe plantear partidos, o Choa que el eternizado ahí que tenía más jerarquía que el propio Lozano. Entonces, ese cambio generacional, incluso creo que esta selección que participó en Copa América es tres meses más grande que la de Qatar. Entonces, no mamen. Entonces, el punto es refrescar como cada 14 días en selección nacional, nada más que con el Vasco desde otra posición. Ya vino de la manita a salvarnos de dos mundiales a los que no se iban en 2001 y en 2010. Hoy ya no tenemos a Cotebo Blanco para que lo ampare en la cancha. Hoy el Vasco va a llegar porque aquí te lo afirmo, es Chilaquil, es Chile, es el mejor amigo, es el compadre, es el capricho de la bomba. Y esa va a ser su bomba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!